El Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde llevó a cabo como cada año la entrega del Premio Estatal de Periodismo Cultural con el objetivo de fortalecer y reconocer el desarrollo del ejercicio periodístico en el ámbito cultural. El jurado que calificó los trabajos de este décimo primer Premio Estatal de Periodismo Cultural estuvo conformado por estudiosos y especialistas en el ámbito periodístico como Daniel Moreno Chávez, director de la revista Animal Político, Urso Martín Camacho, periodista y académico especializado en géneros periodísticos. Hilda Saray, Gómez González, periodista cultural y Sergio Mayorga Magallanes, subdirector de la Fototeca de Zacatecas. El periodista muchas veces cree, yo no me voy a ganar algún premio, pero si no participan va a ser más complicado. Muchas felicidades a todos los que participaron. Ojalá que este premio sirva como un estímulo para hacer mejor periodismo, para hacer un periodismo más cercano a los ciudadanos, para hacer un periodismo que hable sobre Zacatecas, que nos cuente historias que no conocemos. Y muchas felicidades a todos y ojalá el próximo año tengamos más participantes y siga el esfuerzo del Instituto Zacatecano de Cultura, no sólo por dar premios para el periodismo cultural, sino por capacitar a los periodistas. Yo creo que el inicio de este diplomado en periodismo cultural va a estimular y va a hacer que los periodistas de Zacatecas estén mejor preparados y mejor capacitados y hagan mejores trabajos. Muchas felicidades y gracias por participar. El primer lugar en la categoría de reportaje televisivo fue para Carlos Pinedo Gray con Panteón de Dolores en Jerez Zacatecas. En la categoría de reportaje radiofónico, Cristina Jael Alvarado Jaques con Memoria Musical en Zacatecas. En la categoría de reportaje escrito, Raúl García Rodríguez con Pinturas Rupestres en Peligro. Y en la categoría de fotorreportaje, Óscar Baez con El Arte de Iluminar el Cielo. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.